Más información www.mesmerism.com 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 Bien hecho, Soquete. Veamos si tu defensa es tan buena. ¡Tanto esfuerzo por un vegetorio inútil! ¡El único vegetorio inútil aquí es el que no cierra la boca! ¡Repite eso! ¡No tengo nada más que decir, anciano! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Despierras por el viejo! Devuélveme lo que es mío Y sigue con tus dibujos de loco, viejo ¿Dibujos? Eso de ahí ¡Por todas partes! ¡Garavato sin sentido por toda la celda! ¿A dónde? ¡En acá, pequeño suquete! ¡Deja de tocarme! ¡Mira la pared! ¿Qué haces? ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Qué es eso? Mensajes del pasado Me he dejado encerrar en la mitad de las cárceles de París en busca de ellos ¿Cómo te llamas, chico? Arno Arno Victor Dorian Dorian Pues claro Pierre Velec Conocí a tu padre Bravo por ti Murió en Versalles Debió ser 76 77 Diciembre, según recuerdo, sin testigos ¿Pero cómo...? Tu padre era un asesino, Arno Dio su vida Luchando por la libertad de la humanidad Ven conmigo Quizás vivas para unirte a la hermandad Y honrar su memoria Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador Pero no me interesa Solo quiero encontrar a Elis ¿Y cómo tienes pensado hacerlo desde aquí adentro? ¿Hm? ¡Mu tedesco! ¡Mu tedesco! ¡Mu tedesco! ¡Mu tedesco! ¡Vamos! otra vez. Concéntrate, Soquete. ¿Qué está pasando allá afuera? Los ciudadanos se lo vengan. Estate atento, puede que pronto se presente una oportunidad. Ese fue un cañonazo. A veces las oportunidades suenan como un disparo de cañón. ¡A los prisioneros! Tú solo sígueme. ¡Rápido, Soquete, antes de que lleguen! Prisioneros contra la pared. ¿Quién lo dice? Te dije que iba a acabar muy mal. Silencio. Atrás. Prisioneros contra la paz. Bien. Salgamos ya de esta posición. ¡Eh! ¡Ustedes! ¡Alto! ¡Vamos, Soquete! ¡Corre con qualcosa! Entreténlos un poco, Soquete. Si uno de ellos me apuñala, lo spino que perseguirá. ¡Elec, abriste la puerta! ¡No, no! ¡No hay problema! ¡Busca la solución! ¡Genial! ¡Vamos, gente! ¡Hazlo con ganas! ¡Ojo con el estopón! ¿Quién es la... ¡Tiene que ser una broma! ¡Ya está! ¡Vámonos, soquete! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Empréntate a la justicia con tu nombre! ¡Máquil! ¡Supre! ¡Rápido! ¡Máquil! 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 ¡Voy a acabar! ¡Smáquil! ¡Far infrastructure! ¡Ojó! ¡Vámonos, folks! ¡Ah! ¡Qué cosa se está poniendo muy seria! ¡Por aquí! ¡Disparen! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! 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 ¡Ríndanse! ¡No hay escapatoria! ¡Quieren las armas allí! ¡Alto ahí mismo! ¡Alto! ¡Suelven las armas! ¿Y ahora? ¡Arriba! ¡Genial! ¿Y cómo bajaremos después? ¡No fíenme! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿Qué estás esperando, Soquete? ¡Hay que saltar! ¿Qué? ¡La prisión te frió el cerebro, anciano! La bebida se ocupó de eso hace mucho. ¡Ahora sube aquí! ¡No! ¡Eso es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! ¡Si sacas la cabeza del trasero, intenta encontrarnos! ¡Encajarás de maravilla! ¡Adiós, Soquete! ¡Tú! ¡Aléjate de esa cornisa! ¡Oh, mierda! ¡Adiós!